¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin Y Millonarios acaba de ganar su segunda final para poder intentar acceder al grupo de los 8 Claro que sí amigos, si no se hizo el trabajo durante toda la temporada Ahora al final es que estamos sufriendo, ¿no? Estamos pariendo, como dirían por ahí, para llevarnos los 3 puntos Es increíble lo que tenemos que sufrir los hinchas de Millonarios Pero estamos a esto, estamos muy 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 cerquita de hacer lo que parecía imposible Que era acceder a las finales de la Liga Águila de este primer semestre Es que Millonarios no ha jugado, no ha jugado para nada bien durante este semestre Especialmente de calidad de visitante Sin embargo se ha hecho muy fuerte de local y lo está demostrando en esta última etapa Ya prácticamente tiene un 75% hecho Ahora nos queda nuestro rival de patio como visitante Además de que se nos den algunos resultados En este momento va a jugar Nacional contra el Cali Hay que hacerle fuerza a Atlético Nacional para que le gane al Cali Y que el Pasto también le pueda ganar al Cali en la última fecha Para ver si de pronto tenemos opciones por ese lado, ¿no? Sin embargo tenemos que preocuparnos es por nuestro partido, ¿no? Primero lo primero, Millonarios está cumpliendo Y todavía hay posibilidades matemáticas de que podamos acceder Sin embargo, uff amigos, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto los hinchas de Millonarios? Sin embargo estamos muy cerca de algo que puede ser épico Ahora vamos a analizar un poco el partido Quiero que me dejen aquí en los comentarios ¿Qué tal jugo Millonarios? ¿Ustedes también sufrieron al igual que yo? Porque es que es increíble Es increíble que no podamos tener un partido tranquilo Que no podamos ganar bien Sino que ganemos apurados Por ahí en el último video En el último partido que jugamos contra el Huila Me decía un suscriptor Me decía un suscriptor Me decía pero en un comentario ¿Pero por qué dicen que Millonarios sufrió para ganar? Si al final tuvieron para meter cuatro goles Vale, tuvieron para meter muchas Pero no definen nada, amigos No definen nada No definen nada Y esto es un partido entero Si nosotros vamos ganando uno a cero En el minuto En el último minuto nos pueden empatar Y hasta ahí se acabó todo Puede que Millonarios haya tenido Veinte, treinta, cuarenta opciones de gol Pero si no marca, amigos No vamos a estar tranquilos Y no nos vamos a llevar los tres puntos Así que si Millonarios No marca Y no define Es que es como si no hiciéramos nada Es como si no hiciéramos nada Ya sabemos que el fútbol se gana es con goles No con oportunidades de golos Si no, sería muchísimo más fácil Así que nos está faltando Nos está fallando muchísimo la puntería Muchísimo Pero es que muchísimo es muchísimo Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Iron del Valle desconectadísimo En estos dos últimos partidos ¿Qué pasa, Iron? Te necesitamos Tú eres el goleador de Millonarios Y estás fallando No hizo absolutamente nada No hizo absolutamente nada En este partido Iron del Valle A excepción del pase-gol Que le hizo a McAllister Silva Que pivoteó la pelota Alcanzó a puntearla Para que McAllister la mandara a guardar Pero de resto Iron del Valle Desconectadísimo De todo el partido Siempre Vemos a Iron Así no marque goles Siempre lo vemos Acompañando al equipo Pivoteando la pelota Haciendo paredes Luchando atrás Intentando aguantar la pelota Mientras que llegan sus compañeros Pero en estos dos últimos partidos Increíble, Iron ¿Qué te pasa, Iron? ¿Qué te pasa? Te necesitamos Te necesitamos Afortunadamente Como digo Lo que pasa con Millonarios Que hay algunos jugadores Tienen mucho nivel Al siguiente partido Ya no tienen nada No tienen absolutamente nada Pero hay otros Que también Suben de nivel Como el caso de Duque Que también estaba En un nivel altísimo Y ya está ahí Está ahí Está ahí Pero está bajando El nivel Ya casi no lo vemos Ahí fuerte Siempre lo veíamos Ahí chocando Fuerte, fuerte Colaborando ofensiva Y defensivamente Y es algo Que no está pasando Se está perdiendo Está cometiendo errores Pero sin embargo Lo que digo Por lo menos Hay otros jugadores Que suben su nivel Y colaboran Y colaboran En ese ataque Una mención Muy especial A Salazar Por favor Lo vimos Arriba Abajo En el centro Defendiendo Atacando Por favor Ese pelado La verdad Es que lo está haciendo Increíble Se merece La titular Sin embargo Cuidadito ¿Ustedes se acuerdan Cómo empezó jugando Huérfano? Que empezó jugando Bastante Bastante bien Empezó Tipos al azar A hacer jugadas A mandar pases A asistir Así empezó Huérfano Empezó bien Sin embargo Empezó con el individualismo Huérfano Eso fue lo que lo mató O lo que no le está Dejando avanzar Que se vuelve Se volvió individualista O sea Ya quería hacerlo Él solo Tantos ochitos Y tantas jugaditas Pendejas Que no sirven Para absolutamente nada Y En algunos trámites Del partido A Salazar Se le vio Lo mismo Así que No quiero Menospreciar Todo el excelente Trabajo que hizo Este jugador En este partido Salazar lo hizo Muy 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 bien Pero Que por favor Que recuerde Que es un equipo Que es millonarios Que Él solo no puede Ganar el partido Así que necesitamos Que se alíe Con sus compañeros Así que bueno amigos Vamos a hacer el análisis Vamos a ver Qué fue lo que pasó En este partido Minuto 13 Penal a favor Del envigado Mano de los altos Aquí no hay nada Que discutir Mano penal Penal Esa mano no tenía Que estar ahí arriba Eso era penal Si la pitan Hubiera O sea Es que se nos hubiera Complicado el partido De una manera increíble Sin embargo Las cosas hay que decirlas No nos pitaron No le pitaron Es que no le pitaron Una Una mano penal Que había podido Haber cambiado Todo el partido Sin embargo También hubo Un penal Que no pitaron En el cual rompieron A Salazar Por favor Bueno No anote el minuto Pero esa jugada En el que Entró Salazar A rematar Le pega Y le caen Con todo Al tobillo Por favor Eso es otro penalazo Penalazo Digamos que Un penal a favor Que no pitaron Del envigado Y un penal Que no pitaron A favor De millonarios Digamos que ahí Entre comillas Se compensa Aunque eso no debería Ser así Tenían que haberse pitado Los dos penales Para no favorecer A ninguno Pero bueno Sucedió de esta manera Y no hubo penal No hubo penal Sin embargo Arbitraje Es que el arbitraje En Colombia Yo no sé Qué le está pasando Antes era muy bueno Ahora es que es regular Para todos los equipos Es que es para todos los equipos Unas faltas Donde no las hay A favor de envigado Y a favor de millonarios Otras que si hay No se pitan Y en definitiva Los árbitros No están dejando jugar Por favor Existe algo Que se llama La ley de la ventaja Que todo el mundo La conoce En vez de seguir En vez de estar Cortando el juego Le cometen una falta Millonarios Le cometen una falta A el envigado El envigado Se queda con la pelota Pues déjalo seguir jugando Déjalo seguir Jueguen Jueguen O sea Cortas el partido Donde no tienes que cortarlo Por favor Qué pasa con los árbitros Necesitamos que estén atentos A ver Minuto 18 Error De cada bit Salida Pésima Salida de cada bit Yo no sé Otro que estaba en un gran nivel Otro que también ha bajado Un poco su nivel Amigos Cada bit Cómo vas a salir así Cómo vas a salir así Se lo sacaron ahí fácilmente Afortunadamente Parece ser que El jugador del envigado No era zurdo Le quedó con la zurda Y ni siquiera le pudo pegar bien Pero era una llegada Clarita 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 De gol A favor del envigado Al principio Millonarios tenía la pelota Pero las opciones Las creaba envigado Porque envigado Lo que vino fue A plantarse en la parte de atrás Y contragolpear A partir del minuto 33 Con el gol de McAllister Silva Cambió la situación Cambió el partido A favor de millonarios Porque es que Lo que les digo Envigado vino a contragolpear Y lo estaba haciendo Muy bien La verdad es que el partido Está muy complicado Porque millonarios No sabe En el último cuarto de cancha Le cuesta muchísimo Pero muchísimo Porque no hay Un gran creador de juego O No hay nadie Que se vaya A meter Esa pelota En el último cuarto Los cuesta muchísimo Así que el gol De McAllister McAllister Que digo yo Que es uno de los que En los que viene Con más niveles Millonarios Más niveles Esperemos que no se haya lesionado Minuto 75 Aproximadamente Sale del campo Con lesión Vale Ojalá que no sea nada grave Porque les cuento Que donde nos llega A faltar McAllister Esto va a ser Un desastre Para el último partido Para la segunda parte Amigos Lo que se come McAllister Increíble Por favor Empieza el partido Y le queda O sea Un error defensivo Del jugador Del envigado Y le queda A McAllister Por favor Es que En eso es lo que Está fallando Millonarios En eso es que Está fallando Millonarios Eso tiene Por obligación Amigos Que ser gol Es que Es que Que más clarito Puede que darle Una pelota Por favor Maca No puedes comerte Eso Porque después Estamos sufriendo Y nos estamos Lamentando ¿Vale? Nos estamos lamentando Así que Millonarios Se come una opción De gol Clarísima Y es lo que Tiene Millonarios Amigos Que no aprovecha Que no aprovecha Su momento Entonces Nos quedan Dos, tres, cuatro Cinco jugadas Claras de gol Pero si no se meten En el arco No sirven De absolutamente nada Y tenemos que empezar A sufrir Siempre En los últimos Veinte, treinta minutos De partido Es increíble Bueno Minuto cuarenta y nueve Ya íbamos ganando Pero Millonarios Iba bajando De a poquito Su intensidad En el ataque Se salva Millonarios Por la espalda De Vanguero Nos está costando Muchísimo Por las laterales Nos está costando En la marca Millonarios Con sus laterales Siempre tienen Muy buena salida Esto yo ya lo había Dicho en un video El ataque De Millonarios Es bastante bueno Con los laterales Pero la defensa Está fallando Muchísimo En defensa Nos está Nos está costando Bastante Otra cosa El pelado Román No estuvo tan claro Como en otros partidos Que ya ha reemplazado A Palacios Estuvo impreciso Bastante impreciso No pudo conectarse Muy bien Con Salazar Pero Salazar Estuvo por el lado izquierdo Estuvo en el centro Estuvo por el lado derecho Lo hizo bastante bien Pero Román No estuvo tan claro Como en otros partidos Sin embargo Tampoco es que haya cometido Errores tan graves Vale Y entonces Nos salvamos Nos salvamos Un disparo Al primer palo Que bueno Se va por fuera Pero Nos está costando Nos está costando Porque se están Nos están comiendo Por la espalda Por los laterales Y eso no puede ser así Y De ahí Un constante Ida y vuelta Pero más La pelota para Envigado Millonarios No sabe rematar Los partidos Lo más claro Que tuvimos Fue eso de McAllister Iron del Valle No estuvo En absolutamente Nada En este encuentro Sale lesionado McAllister Entra Henry Que tampoco Pues tuvo grandes opciones Quedaba muy poco tiempo Allá lo que tocaba Era defender Más que atacar Sin embargo Nos cuesta Incluso defender Nos cuesta Tener la pelota Ingresó Huérfano Por Quiñones Quiñones También de un Muy mal partido Amigos Hay veces lo vemos Muy bien En el uno contra uno Centres Entre Bartos Centros Así no vayan No sean claros Pero lo vemos En otros partidos Participando activamente En la ofensiva En este No Por eso digo que Iron del Valle Quiñones Bajaron su nivel Pero Salazar subió su nivel Y colaboró bastante La verdad es que Colaboró bastante Pero lo de Quiñones También Muy flojo Pero muy 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 flojo Entra Huérfano Que pues tampoco Ofensivamente Nos ofreció mucho En vez de tener La pelota Lo que hacía Huérfano Era que intentaba Irse como un loco Por la lateral Y había que aguantar La pelota Había que aguantar La pelota Había que aguantar La pelota Es que Millonarios No sabe cerrar partidos No sabe cerrar partidos Y que tal amigos Y que tal En el 87 El error Tan infantil Que comete Farines Por favor Farines Tú ya Ya eres un arquero Profesional Que lo haga Un niño Un infantil Lo acepto Pero es que Que error Tan estúpido Se le cae El balón De las manos Y vuelve Y lo coges Cuando yo vi eso Yo dije Que está haciendo Antes de que pitaran Yo dije No lo van a pitar Y lo pitaron Es que es Es que es que es obvio Menos mal No estaba más cerca Del arco Y donde Farines Hubiera regalado El campeonato Bueno La posibilidad De entrar A los 8 En esa jugada Por favor Era para verlo Insultado Sin embargo Sin embargo Tuvimos la suerte Que cobraron Muy mal Pero es que Ese tipo de errores No se pueden cometer En un partido En una final Porque eso es una final En el 87 Por favor En el 87 Farines Por favor Eres un arquero Profesional No cometas Esos errores Estúpidos Por favor Por favor Que nos pueden costar Una clasificación Afortunadamente No pasó nada Pero yo estaba Que lo mataba Cuando yo vi eso Yo estaba Que lo mataba Porque es que No puede ser posible Que nos cometa ese error Vale Si se te cae la pelota De la mano No pasa nada Es que no tenía presión No había nada Amigos No había nada de peligro Pues Botala Botala con el pie Ya no pasa nada Pero vuelve Y recoge la pelota No Ahí no hay nada Que discutir Eso era tiro libre Indirecto Dentro del área Menos mal No estaba cerca Si no Nos hubiera costado Nos podía haber costado La clasificación Bueno La posible clasificación Porque todavía Falta ganar Así que bueno Amigos Millonarios Acaba de ganar Su segunda final Nos queda La tercera Contra Nuestro rival De patio Vamos a ver Que pasa Si lo logramos O no Pero estamos cerca De algo que parecía Prácticamente imposible Ahora vamos a esperar Algunos resultados En este momento Que estoy grabando Este video Atlético Nacional Está ganándole 1 a 0 Al Deportivo Cali Eso nos favorece Pero Bueno El partido Tiene que acabarse El partido Tiene que acabarse Porque yo creo Que Cali Prácticamente empatando Ya está adentro Así que bueno Amigos Quiero que me dejen En los comentarios Sus opiniones Que tal Les pareció El partido Sufrieron Igual que yo Que le falta A millonarios Para ser contundentes Es que no podemos Estar ganando Todos los partidos 1 a 0 Y al final Sufriendo tanto Por favor Porque por eso Es que hemos perdido Puntos valiosos Porque millonarios Se conforma Y no define Más goles Quedamos 1 a 0 Al final Y al final No se empatan Es que amigos Es que en el último minuto En los últimos 10 segundos Le pueden empatar A uno Un partido Y ahí quedó Entonces A millonarios Le faltan goles Le faltan ¿Cuál creen ustedes Que podría ser la fórmula Para volver a esa racha goleadora? Quiero que me lo dejen Aquí en los comentarios Y bueno Seguiremos haciendo fuerza Y si quieren que haga El último partido La tercera final Que lo haga en directo Déjenmelo aquí en los comentarios Y vamos a reventar ese like ¿Vale? Así que espero que les haya gustado Esta opinión Este análisis Quiero que me dejen Sus comentarios Sus opiniones Sus análisis Aquí en los comentarios No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!